Gracias, Gregorio. Muy buenas noches para toda la gente que nos sintoniza. Yo me encuentro lista en este día de miércoles, ya mitad de semana, cambios muy importantes y sobre todo estos contrastes que se esperan el día de hoy. Bueno, en esta noche tenemos los 22 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey, en el que sí, condiciones completamente despejadas, el viento a los 3 kilómetros por hora y la humedad en el 68%. El panorama cambia completamente a partir de mañana por la tarde-noche, ya que tendremos una temperatura hasta casi los 5 grados centígrados. De momento, las temperaturas en el área metropolitana de Monterrey, 21 grados centígrados para Santiago, reportando para San Pedro, también para Santa Catarina, 22 grados centígrados para Escobedo, Monterrey, Guadalupe, también ya 21 para San Nicolás, Apodaca, Juárez, reportando 22 y 23 grados centígrados para Cadereyta y para García. Es muy importante buscar su sector y, sobre todo, estar en sintonía. Para el día de mañana, evidente nubosidad mínima de 5, máxima de 15, y como le mencionaba, esa temperatura, como veremos a detalle, es en conjunto con la quinta tormenta invernal que se esperaría en gran parte de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, lo que tendremos, este desarrollo de nublados, el factor viento que nos estará acompañando y, por supuesto, heladas matutinas. Jueves, viernes, sábado es donde ya tendremos estas temperaturas. Sobre todo, hay que sacar la ropa invernal y hay que mantenerse muy bien abrigado para los próximos días. Como podemos ver con atención, sí cielos prácticamente despejados, pero tendremos temperaturas como mínimas de 1 a 3 grados centígrados para los próximos tres días. Ya más adelante lo veremos a detalle. Quédese con nosotros, que tenga muy buenas noches. Gracias, Gregorio. Muy buenas noches. Yo los saludo con el mismo gusto de siempre. Ya mitad de semana, cambios muy importantes. Justo como se lo habíamos comentado, bueno, ya un contraste en cuanto a las temperaturas. En la actualidad ya tenemos los 22 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey. Se podría considerar que fue una jornada calurosa, el viento a los 3 kilómetros por hora, la humedad en el 68% y la presión atmosférica nos reporta 1,005 milibares. Los cambios importantes son a partir de mañana. Tenemos la llegada de este sistema frontal muy intenso, el número 28 de la temporada, lo que se encuentra en interacción con la quinta tormenta invernal. Ocasionará un descenso muy importante en cuanto a la temperatura. De momento, el área metropolitana de Monterrey. Valores desde los 20 grados centígrados para Podaca, reportando San Nicolás, 21 para Santiago, San Pedro, Santa Catarina, 22 para Escobedo, Monterrey. También para Juárez, Guadalupe, 23 grados centígrados para García y Caderey. Acerca de la calidad del aire, se encuentra en regular, esperemos. Y este nuevo sistema frontal, bueno, limpia el panorama, sobre todo aquí en la región. Para el día de mañana, evidente nubosidad durante toda la jornada mínima de 5, que será únicamente por la noche. Como podemos ver, desde las 6 de la mañana tendremos los 15 y poco a poco la temperatura irá en descenso, ya que a las 4 de la tarde serán los 9 y por la noche aproximadamente a las 10, 5 grados centígrados. Los próximos 4 días aún estará más frío este ambiente de gélido por la mañana, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Incluso se esperarían también caída de agua nieve o nieve en las zonas de Arteaga, también, bueno, de Galeana y ya en lugares mencionados con alturas ya superiores a los 3 mil metros de altura. Tenemos los próximos días, el viernes 1 con 8, condiciones medio nublado, sábado se despeja las condiciones de cielo, mínima de 2, máxima de 11, domingo escasa nubosidad y poco a poco la temperatura se recupera. El día lunes se abre el pronóstico de precipitación, pero para la próxima semana se conservarán estas temperaturas bajas, como podemos ver aquí en los próximos días del pronóstico extendido, de 5 a 9 grados centígrados. Vemos con atención en la imagen de satélite, ¿qué es lo que sucede? Tenemos el sistema frontal número 28 que abarca desde la franja del noroeste y se esperaría que para el día de mañana ya esté acercándose a Nuevo León, abarcando rápidamente, provocando evento norte en el Golfo Eismuete, Guantepec, incluso posibilidad de precipitación, este descenso importante de la temperatura y el factor viento que ya le comentaba, que también estará ingresando aquí en Nuevo León. En el sur y sureste, en los estados de la península de Yucatán y Quintana Roo, hay posibilidad de precipitación desde la madrugada de hoy para el día de mañana, así que hay evidente humedad en estos lugares ya mencionados. El día de mañana tendremos un total de luz solar de 11 horas y les recuerdo la siguiente fase lunar que ya cambia a cuarto creciente, que ya será este próximo martes 8 de febrero. Hasta aquí la información meteorológica, que tengan muy buenas noches, quédense con nosotros y continuemos con más. Adelante, Gregorio.